A todas las madrecitas, hoy vengo a saludar Hoy por ser día de las madres, las quiero felicitar Que Dios las bendiga, madres, en este día muy especial Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Por estar siempre pendientes de nosotros, sus chiquillos Aunque ya somos hombres, para ustedes seguimos siendo niños Gracias, madrecitas, por estar pendientes de nosotros, sus niños Aunque ya tengamos bigote, para ustedes somos unos chiquillos A todas las madrecitas, hoy vengo a saludar Este día, diez de mayo, muchas gracias les quiero dar No tengo como pagarles Tanto sacrificio, amor de verdad Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Por estar siempre pendientes de nosotros, sus chiquillos Por estar siempre pendientes de nosotros, sus chiquillos Aunque ya seamos hombres Para ustedes, no dejamos de ser niños Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Por estar siempre pendientes de nosotros, sus chiquillos Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Aunque ya seamos hombres Para ustedes, no dejamos de ser niños Mario Linares Gracias, madrecitas, por su amor y su cariño Gracias, madre mía Que Dios las bendiga siempre